Hola muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bien, hoy toca mantenimiento de PC Retro y quería compartir un poquito este momento con vosotros. Bueno, ¿en qué consiste este mantenimiento? ¿Qué hago de vez en cuando a mis ordenadores de mi colección? Pues simplemente los saco del ostracismo, los pongo encima de la mesa, los enchufo todos y los dejo funcionando un par de horas. ¿Con qué objeto? Pues simplemente para que la electrónica coja tensión, circule corriente por ellas, los discos duros giren y se muevan y bueno pues simplemente también hago una pequeña revisión externa de los ordenadores por si hubiese algo roto, hubiese un problema con alguna fuga de batería o lo que sea y luego también aprovecho para revisar el funcionamiento de las disqueteras. Bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues simplemente vamos a ver una primera parte de los ordenadores retro de mi colección, la mayoría de ellos ya los he traído al canal, he hecho una revisión de los mismos, podéis ver sus características y bueno, es una revisión completa. Pero aprovechando que están todos aquí puestos, la verdad es que queda gracioso, bueno pues he decidido hacer este vídeo. Bueno pues voy a nombrarnos un poquito los ordenadores que estáis viendo aquí, cuáles son y qué características así principales tienen y directamente otro día haré otro vídeo con los ordenadores un poquito más potentes a estos desde Pentium 3 en adelante, ¿vale? Aquí vemos nada más ordenadores hasta procesador o equivalente Pentium 2. Bueno, arriba a la izquierda tenemos el PCAX de la marca Epson, PCAX portable, es un ordenador AT286, procesador 286 y 4 MB de memoria RAM. Lo más interesante de ese ordenador, ¿cuál es? ¿o qué es lo que es? Bueno pues simplemente que tiene un disco en lugar de con conexión ID, un disco duro con conexión MFM, es una conexión antigua, hablé de ello ya en su momento, de 20 MB y luego bueno pues tiene unos módulos de memoria RAM Edo que me costó un montón hacerlos funcionar porque había que estar manipulando la placa, los switches para que cogiese la memoria RAM, podéis ver un vídeo también al respecto. Bueno, arriba en el centro y a la derecha tenemos dos ordenadores muy parecidos, son dos Toshiba satélite, llevan procesadores también muy parecidos, el de la izquierda o el del centro más bien, es un Toshiba satélite T2100 con una pantalla monocromo y bueno pues un procesador 486 DX2, tiene unidad de disquete, no tiene CD-ROM, ¿vale? Simplemente es un ordenador muy antiguo que no tiene, bueno pues unidad de CD-ROM, la unidad de disquete desgraciadamente ha dejado de funcionar y entonces bueno pues queda muy limitado porque únicamente podemos realizar instalaciones sacando el disco duro. Bueno, en la derecha tenemos un Toshiba satélite 19CS, le pasa exactamente lo mismo que al otro con el tema de la disquetera, estos ordenadores tenían disqueteras muy, bueno pues muy malas, vamos a decir de mala calidad o que se estropeaban con el tiempo, son muy difíciles de reparar porque realmente habría que buscar una del mismo modelo comprando un ordenador parecido que va a tener también un montón de años, son ordenadores de principios de los años 90, claro tienen 30 años las disqueteras y muchas veces dejan de funcionar, ¿vale? Bueno, como características 486 SX y tiene como veis ahí pantalla en color. ¿Qué más tenemos por aquí abajo? Abajo a la izquierda tenemos un Compact, ahí lo estáis viendo, de color crema LTE 5000, un procesador Pentium 75 MHz, lo más curioso de ese PC, ya lo vimos en su vídeo de revisión, es que tiene una disquetera y un CD-ROM modular que se pueden cambiar y bueno, podéis poner uno u otro según convenga. Luego tenemos ahí dos PCs muy pequeñitos, ahí lo veis que son dos Toshiba Libretos, son una gama de Toshiba que sacó de PCs o mini PCs muy pequeñitos dedicados a la portabilidad, estos son, bueno pues de la gama, vamos a decir, más alta, son iguales, ¿vale? Aunque parezca mentira, bueno pues uno evidentemente, lo que sí que se aprecia ahí es que la pantalla luce más, el que está más cerca y el que está más ahí, más en el fondo, bueno pues luce un poquito menos, tiene un fallo, debemos a decir, en la iluminación de la pantalla. Llevan los dos un procesador Pentium MMX 166 MHz, uno con 64 MB de RAM y el otro con 32 MB de memoria RAM. Estaban preparados para trabajar con Windows 9X y son muy buenos para ese tipo de instalaciones porque llevan una tarjeta de sonido Yamaha OPL3 compatible con Sound Blaster, ¿vale? Tanto en MS2 como en Windows 9X, incluso en Windows también 3.X, ¿vale? Bueno, luego tenemos ahí en el centro otro ordenador Toshiba, lo estáis viendo, un Toshiba Satellite 320 CDT, es un viejo conocido de mi canal, lo utilizo muchísimo en instalaciones retro, simplemente, bueno pues porque lleva un procesador, vamos a decir, bastante rápido para trabajar con Windows 9X, que es un procesador Pentium 233 MHz MMX, 96 MB de RAM y es compatible, al igual que los libretos, desde MS2 hasta Windows 2000, incluso se le puede llegar a instalar Windows XP, aunque va bastante lento. Por otro lado, es un ordenador que lleva boteo desde CD-ROM, lo cual facilita mucho el trabajo para realizar instalaciones y cosas, y luego además lleva un puerto USB en la parte trasera, que también, bueno, pues es muy interesante para trabajar incluso con MS2 si es necesario. Bueno, a la derecha tenemos, en negro, el último ordenador que vamos a ver hoy es un HP Omnibook de modelo EX2, y bueno, es un PC que todavía realmente no he traído al canal, ni siquiera he llegado a realizar un mantenimiento mínimo, porque lo he comprado y según está, lo he comprado, pues así lo tengo ahí puesto, ¿vale? No he hecho, bueno, pues ninguna limpieza, ni he cambiado a pasta térmica, ni he revisado el disco duro si funciona o está correcto o no, simplemente lo quería mostrar, es un procesador Celeron 400, lleva 160 MB de memoria RAM, y bueno, pues es el último de los ordenadores que vamos a ver hoy. Pues nada, aquí los dejo en mantenimiento durante un par de horas a remojo como los garbanzos, y nada, pues a ver si todo funciona correctamente, y os traeré una segunda parte de este vídeo con ordenadores desde Pentium 3 hasta procesadores Core 2 Duo, que son los otros que tengo en mi colección, un poquito más modernos. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo.